Te quiero y creo que este mundo es muy pequeño No cabe en el todo lo que yo siento Te quiero y pienso Que el tiempo no ha borrado nuestro sueño Que cada día es más grande y más perfecto No miento si te vuelvo a recordar Que te quiero Es grande y muy cierto, te adoro Eres mi risa, mi llanto y mi tesoro Nunca, nunca te me vayas a escapar Te quiero y espero que tu amor sea sincero Pues yo sin tu calor me desespero Te quiero y no puedo Imaginar mi vida sin tus besos Tus caricias, tus abrazos, tus excesos No miento si te vuelvo a recordar Te quiero y creo que este mundo es muy pequeño No cabe en el todo lo que yo siento Te quiero y pienso Que el tiempo no ha borrado nuestro sueño Que cada día es más grande y más perfecto No miento si te vuelvo a recordar Que te quiero y no hay que ver Es grande y muy cierto, te adoro Eres mi risa, mi llanto y mi tesoro Nunca, nunca te me vayas a escapar Te quiero y espero que tu amor sea sincero Y te quiero y espero que tu amor sea sincero Y te quiero es grande y muy cierto, te adoro Es grande y muy cierto, te adoro Eres mi risa, mi llanto y mi tesoro Nunca, nunca te me vayas a escapar Te quiero y espero que tu amor sea sincero Pues yo sin tu calor me desespero Te quiero y no puedo imaginar mi vida sin tus besos Tus caricias, tus abrazos, tus excesos No miento si te vuelvo a recordar Que te quiero y creo que este mundo es muy pequeño No cabe en el todo lo que yo siento Te quiero y pienso Que el tiempo no ha borrado nuestro sueño Que cada día es más grande y más perfecto No miento si te quiero y pienso